hace días que vengo anunciando que iba a ser este vídeo y no lo he hecho todavía entonces como linustuber vuestro que soy os debo una explicación y esa explicación que os debo os la voy a dar así que como linustuber vuestro que soy os debo una explicación y esa explicación que os debo bienvenido mr marshall quien entienda entendió que tal chavalería como estáis buenos días buenas noches buenas tardes dependiendo la hora que en la que estáis viendo este vídeo y bueno este este es el vídeo este es el vídeo oficial este es el vídeo donde voy a comentar permitidme un poquito de leche con colacao no sólo de cerveza se alimenta el hombre también de leche con colacao bueno este es el vídeo oficial en el que os comento que ya si es definitivo me quedo en kd plasma como escritorio predeterminado como escritorio base como primer escritorio kd plasma ya me habéis seguido en los últimos vídeos y tanto lo uso en manjar o manjar o plasma que estáis viendo aquí en miami de ryzen de slim book como en arts linux que la tengo instalada en el otro slim book en one en el intel como las dos distros de referencia para arts plasma lo mismo uso manjar o que lo mismo uso arts que puede que en un futuro ponga una por encima de otra a lo mejor pero tampoco a necesidad en este momento es decir se puede usar ambas distros de manera perfecta sin 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 tener que pelearse entre ambas bueno ya sabéis y conocéis mi trayectoria ya sabéis que yo he sido genomero toda mi vida me gusta todos los escritorios genialinos cualquier escritorio plasma genome xfc cinnamon bush y panteón este el otro mate todos los escritores tienes un gran tienen un gran trabajo detrás de grupo de desarrolladores comunidades etcétera 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 pero luego entran entrarían entrarían en juego nuestras preferencias personales y en este sentido pues hay quien tira para un lado y hay quien tira para para otro lado no así que yo me voy a quedar en me voy a quedar en plasma como escritorio base como escritorio primario como primer como primer escritorio no quiere decir eso que renuncia que no me que no me guste que no me al contrario es decir me sigue gustando que no me y me sigue gustando los demás escritorios gtk pero yo he llegado a un punto de mí de mi vida tecnológica de mi vida linux era en el mundo de distribuciones genialinos de los escritorios genialinos que que yo creo que he encontrado este escritorio que no es nuevo para mí yo empecé con k de plasma cuando era k de 3 en sus 9.0 allá por el año 2004 2005 y he conocido muchísimas y he probado muchas distros con k de con k de plasma lo mismo que genoma y que finamón etcétera no todo esto ya sabéis que no no para mí entonces he visto que bueno que aquí me siento muy cómodo por mi forma de trabajar mi forma de sentarme dentro del sistema operativo dentro del escritorio lo que me ofrece lo que me da las herramientas como me las da y a la hora de trabajar a la hora de desarrollar de crear mi contenido de consumir mi contenido pues donde más cómodo me siento donde más digamos más como se dice más productivo me siento donde lo hago todo de una manera más fácil más rápida para mí y me identifico con la forma como veis aquí tengo el escritorio una disposición bastante simple abajo el panel inferior con los iconos algunos iconos anclados a la izquierda de las aplicaciones que suelo usar con más frecuencia y a la derecha mi amado si extrae o bandeja de sistema con todos los iconos que están ahí las aplicaciones que están abiertas en segundo plano algo que otros escritores como Genome nos quitaron y para tener eso esa equivalencia tienes que acudir a extensiones de terceros que no siempre funcionan de la manera que debería pero esta es bandeja de sistema que para mí es imprescindible existen plasma existen xfc existen cinnamon y en cualquier otro escritorio menos ahora mismo menos Genome entonces para mí por mi forma de ser mi forma de comportarme en el escritorio de trabajar de crear me identifico ahora mismo con plasma y también a lo mejor yo que ya he llegado a una edad que no quiero tampoco una cosa una cosa digamos de demasiado rara ay perdón en Genome que le pasa a Genome no le pasa nada que no me tiene una vez y una visión distinta del escritorio más enfocada quizás a manejarlo todo para atajos de teclado yo no yo no memorizo ningún atajo de teclado soy en una ruina el único atajo de teclado que me sea es la tecla imprimir pantalla del teclado para tomar una captura de pantalla y no me sé nada más pero que no me tiene esa mirada puesta en un escritorio diferente a su visión de no no se le puede entonces en este sentido es su escritorio son sus conceptos desarrolladores que van tirando por ahí no van más hacia eso hacia manejar por gestos en el caso de los tospas de los portátiles atajos de teclado en el tema gráfico van más hacia parecerse de hecho ya prácticamente son iguales idénticos a macos a ellos hay pato s y bueno si te gusta ahí está y si no te gusta pues te cambias por suerte hay muchos sitios donde donde irse aquí en general y no se han sobre libre y yo he estado usando que no me está ahora yo he estado usando que no me está ahora pues sabiendo que era así ahora me 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 esa forma de ofrecer el escritorio genome a sus usuarios me exigía un sobre esfuerzo por mi parte nadar en contracorriente del desarrollo del propio genome para buscarme la vida y para adaptar el escritorio a mis necesidades ya sea con una bandeja de con un con una extensión que me replicara por ejemplo lógico no del sistema quien así estará para hacer otra cualquier cosa como por ejemplo en mostrar mis unidades de audio aquí en el botón de volumen etcétera pues ya he decidido que ya no quiero seguir nadando contracorriente en contra de lo que genome nos ofrece y plasma que ya lo conocía hace muchísimos años dentro de los escritorios dentro de los escritores que me ofrecen un estilo clásico del al cual yo estoy acostumbrado a trabajar pues me pone las cosas ahí se acaba de apagar la pantalla no sé si el agravado ovese a veces pasa en wildland a veces pasa pero bueno que en plasma me ofrecen las cosas que de una manera a las cuales yo estoy acostumbrado esto no quiere decir que reniegue de genome de que ya no me guste genome de que vaya en contra de genome en absoluto yo seguiré probando genome como seguiré probando xfc como seguiré probando cinnamon mate etcétera todo aquello que me interese ya sabes que yo hago vídeos de lo que yo uso de lo que yo pruebo no hago vídeos para publicitar es simplemente para visitas seguiré haciendo review de junto con genome seguiré haciendo de genome con cuando salga fedora 37 pero lo que quiere decir que mi escritorio principal va a ser kd plasma porque realmente ha llegado de kd plasma perdón ha llegado a un estado de solidez y la disposición en la cual yo la yo lo uso me decían hoy en twitter que escritorio si se puso una captura pues digo es plasma es que es windows se parece windows 10 o es casi como windows 10 digo y qué pasa no me lo dijo de buen rollo y bueno y qué pasa parece windows 10 pero es arch y yo soy yo es donde realmente me siento cómodo y productivo a la hora de trabajar en mi escritorio para lo que yo hago pues me gusta bastante esta disposición de escritorio y no tengo que hacer nada no tengo que nadar contra corriente con los desarrolladores con el equipo desarrollo de plasma para alcanzar esto no prácticamente me lo dan de serie yo simplemente le pongo un tema distinto de colores un tema distinto de botones y un fondo de pantalla diferente y nada más y no tengo que hacer más esfuerzos que mínimo que son pequeñas nada pequeñas cositas entonces es ahora mismo yo es como me me realmente me gusta entiendo como yo entiendo que debe ser un escritorio para mí esto va en gustos personales que le guste que no me gestos atajos de teclado correcto no hay ningún tipo de problema también os digo que me pasa mucho el vídeo y estoy cansado de repetirlo porque yo me cambia plasma no quiere decir que tú que estás en que no me un cinnamon porque me sigas hace mucho tiempo te vengas a plasma conmigo en absoluto cada cual debe estar donde más le guste donde mejor le vaya donde más costumbre tenga donde más productivo se sienta etcétera 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 a mí me puede ir bien manjaron de bien ubuntu a ti a lo mejor no en tu hardware y viceversa a ti te puede ir bien debian fedora open sushi a mí en el mío no ya sabéis que esto pasa mucho en el mundo gene o linux no diferente hardware una misma distro no se comporta de la misma manera así que todas estas cosas que tenedas en cuenta tú debes quedarte donde a ti te satisfaga tú debes quedarte donde te sientas cómodo y tu hardware se sienta cómodo y tú debes quedarte donde te sientas productivo no donde un calvo con barba en youtube se vaya se cambie en absoluto para nada no no fijáis en eso simplemente donde a ti te guste ahora dentro de que me quedo de plasma elijo manjar o elijo arch linux como distros primarias como distros madres como distros base porque bueno plasma me encanta perdón arch pacman 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 se me da cabeza pacman me encanta para mí a modo de ver mi visión personal es el mejor el mejor gestor de paquetes pacman para mí supera a pt a dnf a zipper etcétera y bueno es muy potente ya sabéis configurable y bueno manjar o tiene la solidez tiene las herramientas la veteranía como decía gran jose de la mirada replicante puntocom que ya nos dejó bueno nos dejó en el blog quiero decir no que se haya ido a otro mundo manjar o es una arch linux con paradigmas por el contrario por el contrario arlinos es lo directo lo inmediato tienes todo prácticamente al día y a mí eso me encanta a mí tener todo al día me encanta ya depende de cada usuario si elegir actualizaciones prácticamente diarias o elegir comodidad de la gente de manjar o que prevé ellos ante los paquetes que te ofrezcan estas herramientas no tengas tú que buscar la vida y configurar por tu cuenta como en ar estar en arlinos tiene sus riesgos necesita requiere unos mínimos conocimientos quienes están ahí esos son quienes están en ar son conscientes de ese tema no y lo que está en manjar pues saben también dónde están y saben lo que quieren y ya está y no hay por qué echar a pelear arlinos con manjar o en absoluto son dos enfoques distintos arlinos está enfocada a eso es muy clara en su política de enfoque hacia eso y manjar o tiene otro tipo de enfoque y no hay por qué no hay por qué decir que se tengan que enfrentar entre ellas y respecto plasma pues bueno otra de razones que les he elegido arch y que he elegido manjar o derivadas de ar como manjar o endeavour etcétera 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 por ejemplo con mi tarjeta de audio la que suelo usar muchas veces la moto moto m2 ya sabéis una simple tarjeta de audio por usb que tiene dos canales de entrada izquierdo derecho uno y dos izquierdo y derecho pues en manjar o en arch y basadas que utilizan los repositorios de manjar o y tienen un paquetito de alza que la gente de alza actualizado la gente de alza los paquetitos estos correspondientes a las interfaces gráficas el tema de audio que es lo que ya sabéis a mí me gusta audio y vídeo pues en la única distribución con este modelo hablo de la moto m2 no hablo de focus ray de ssl de audio no moto m2 aquí al menos con la última actualización del paquetito de alza y tal y como nos lo da arlinos y manjar y basadas en arlinos pues tengo lo que no he tenido jamás nunca ninguna otra distribución y tengo lo que no he tenido nunca nunca en otros sistemas operativos como como macos o como windows al menos de manera nativa se puede tener pagando una aplicación de terceros que te lo da pero hay que pagar la que no tiene nada de malo para por el software porque también trabajan pues para para buscarse la vida para vender su producto no es esto por ejemplo aquí lo tenéis estoy usando ahora mismo la moto m2 para grabar y tenéis que me detecta me detecta tanto la entrada izquierda derecha canal izquierdo derecho me lo detecta de manera separada veis aquí las salidas auriculares y veis el micrófono entrada derecha micrófono entrada izquierda l y r ok y luego también otra cosa que detecta la combinación de ambos canales izquierdo derecho en una entrada estéreo veis estéreo mic l 1 l 2 más r estéreo me la combinación de 1 y 2 de izquierda y derecha esto no lo he visto en ningún otro sistema operativo de esto no lo he visto en ningún otro sistema operativo ya digo ni en windows ni en macos se puede hacer vía aplicación de terceros de pago pero con esto ya tienes la el adelanto la facilidad de poder identificar a estas entradas de manera separada izquierda canal 1 entrada 1 derecha canal 2 entrada 2 o la conjunción por si grabas con un micrófono y una guitarra y quiere grabarte a ti cantando si canta mejor que yo evidentemente al mismo tiempo no cada cosa en su canal guitarra por un canal y tu voz por micrófono en otro canal ya os digo esto pasa simplemente en arts en arts y basadas todo aquella aquella distro que usé ese archivito de alza y tal y como te lo da art y con este modelo con la moto m2 y m4 no pasa en otras marcas ni tampoco he podido comprobar si pasan otros escritorios como genome como cinnamon como xfc porque actualmente actualmente es únicamente tengo 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 plasma entonces por esto para estas cosas bueno y aparte aparte plasma las herramientas todos los escritorios tienen una herramienta muy buenas para trabajar pero bueno plasma también pues ejemplo dolphin todos sabemos que dolphin hoy por hoy no creo que esto sea ningún secreto ni voy a descubrir las américas hoy por hoy es el mejor navegador de archivos infinidad de cosas lo mismo que otras herramientas de plasma de cada plasma grandísimas lo mismo que que no me tienen las suyas lo mismo que finamont tienen las suyas x xff de las suyas etcétera no dentro de las herramientas que nos ofrecen cada escritorio nosotros amoldamos según nuestra forma de trabajar según nuestros gustos según nuestra forma de producir pues no o de consumir nos amoldamos a unas herramientas u otras herramientas es por eso que yo hoy por hoy el plasma KDE plasma es el escritorio es el escritorio que mejor me viene para mí para mi forma de ser mi forma de trabajar mi forma de concebir un escritorio de un sistema operativo ahora tú debes elegir el que a ti te llena te realiza lo mismo que a mí en este momento es KDE plasma ok ok y bueno y dentro de plasma pues como he dicho arch linux y manjar o arlin y manjar o pues ambas por el tema de pacman el tema de de bueno de que ahora mismo en arlinos es el único el único sitio donde tengo la moto la interfaz de audio moto m2 que es la que yo tengo con estas opciones que vuelvo a repetir no la he visto jamás nunca a ningún otro sistema operativo de windows o macos y en ninguna otra distribución genial y nos simplemente aquí en 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 ars y basada gracias a alza el trabajo de la gente de alza y gracias también pues ahora como lo ofrece arlinos y ya está así que simplemente eso quería deciros me quedo en KDE plasma como escritorio y base no quita que siga haciendo review de genome por supuesto de cinamon etcétera yo soy creador de contenido me considero creador de contenido y tengo que seguir creando contenido y porque me gusta porque me gusta en ningún momento estoy obligado pero claro seguiré revisando genome seguiré revisando cinamon etcétera pero mi escritorio principal va a ser plasma KDE plasma y mis distros base mis distros principales serán arch linux arch linux y manjar o arch linux y manjar o arch linux y manjar o y aquí cada cual que elija su escritorio según sus gustos y necesidades y cada cual que elija su distro y su escritorio y no hay otra tampoco a que darle muchas vueltas así que nada oficialmente el yo yo es plasmero totalmente de KDE plasma muy contento estos días que llevo en arlinux muy contento el tiempo que llevo en manjar o que ya la conocí hace muchísimo tiempo y arlinux también la conocía hace hace muchísimo tiempo muchas gracias por seguir ahí y nos seguimos viendo aquí en San Morejo Geek audio canal de youtube y también en el blog San Morejo Geek punto com chao